Un poco comúnmente mormado, un poco no ronco, sino coentipado. Pues esos son los sintomas normales de un resfriado. Los médicos toman la decisión o tienen la obligación de, ante una sintomatología de estas, descartar cualquier otro padecimiento. Por ello se le hizo como se practica, se le practica con cierta regularidad la prueba. Yo le informé de la influenza y de COVID resultando positivo a COVID-19. ¿Y nos puede decir sobre el esquema de vacunación que tiene el presidente? Bueno, es público que el esquema de vacunación del presidente es completo. Incluso, si mal no recuerdo, la última ocasión que operó el Programa Nacional de Vacunación fue público. Aquí creo que se le aplicó la vacuna. Bueno, la anterior había sido, si mal no recuerdo, en Guadalajara. No recuerdo si son tres o cuatro, pero va al día con el esquema nacional de vacunación.